Y al respecto, el gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa a sueto los días 22 y 23 de mayo por la beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. El periodista Javier Benjivar con el detalle. A veros de dos semanas para que sea beatificado, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial Aristides Valencia, solicitó a la Asamblea Legislativa que apruebe a sueto de dos días para los empleados públicos y privados. El día 22, que es viernes, va a considerar a los empleados públicos del área metropolitana y va a tener como objetivo precisamente liberar, digamos, el acceso, ya que ustedes saben, tenemos dificultades de tráfico en este momento. Y el día sábado 23 sería un asueto nacional para todos los empleados públicos y privados a nivel nacional. Tras el aval de la Sala de lo Constitucional para que los 24 diputados por San Salvador puedan asumir sus cargos, se espera que en los próximos días el Congreso apruebe la petición estatal. Confiemos en Monseñor Romero, ¿verdad? Él va a hacer que esto ocurra y que las dificultades, los obstáculos que nuestro país ha tenido para su normal funcionamiento se superen. Si bien son dos días los que solicitan de asueto, solo el 23 de mayo tiene alcance nacional. El viernes 22 de mayo será únicamente para San Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!